Cumpliendo con el cronograma electoral hemos programado para el día 26 el simulacro de votación que se va a llevar a cabo con la asistencia de OMPE. Está programado para que tanto docentes como estudiantes puedan en cierta forma practicar cómo se va a emitir el voto en el día central que va a ser el día de la jornada electoral. Para el simulacro no se necesita personal de apoyo o de asistencia, solo tienen que entrar a través de un equipo que tenga internet, puede ser una tablet, puede ser una computadora de escritorio, del mismo celular. A través de estos pueden emitir su voto directamente siguiendo los procedimientos que nosotros como comité hemos brindado a los estudiantes y que en estos días se va a colgar tanto en la plataforma como en las redes sociales de la universidad. El señor Sergio Flux es quien coordina directamente con la OMPE todos los procedimientos. En estos días, por ejemplo, se están llevando varias actividades directamente con la OMPE, como es subir los datos en el sistema, las cédulas, etcétera, etcétera. Solamente los que van a emitir los votos, es decir, estudiantes y docentes de la universidad. Va a estar abierto a partir de las ocho de la mañana y en cualquier momento, desde cualquier punto, desde cualquier lugar pueden entrar a emitir el voto. Este es un preámbulo de cómo va a ser el día de la jornada electoral, que es el 28 de septiembre. Es recomendable que tanto docentes como estudiantes puedan hacer la práctica para que el día 28 no tengan ningún tipo de dificultad, porque podría darse el caso de que el día 28 no haya sistema o no tengan acceso o su cuenta esté bloqueado porque se les va a otorgar un código con la cual tienen que ingresar. Sin embargo, para el día del simulacro, para el día 27 también, como les va a explicar el asesor informático, no se necesita ningún tipo de código. Por lo tanto, recomendamos pues a tanto a docentes como a estudiantes hacer la práctica antes del día de la jornada electoral. Llamamos a toda la comunidad universitaria a estar atento, colaborar con todos los procedimientos requeridos para emitir el voto electrónico no presencial. Es la primera vez que se trabaja de esta forma en la universidad, entonces hay mucha expectativa por ello. Esperemos que toda la comunidad universitaria nos apoye en este proceso electoral.